En apenas unos minutos, la vida de esta familia del barrio El Palomar en Bellavista cambió para siempre. Un feroz incendio consumió todas las pertenencias de su vivienda precaria. Era las 14.30 cuando dos mayores y dos menores de edad estaban en el lugar mirando televisión. Al parecer, un cortocircuito fue el origen del cinier. Hay días totales de un vecino con una casita bastante, dentro de todo, precaria. Pero bueno, saber que es lo único que la gente tiene y que se da vuelta para vivir, para trabajar, que quiere progresar. Y bueno, hoy una desgracia, han perdido totalmente su casa. Y bueno, habrá que esperar ahora las ayudas correspondientes para que ellos puedan salir adelante. No quedó nada. Karol, la menor de edad, tuvo el coraje de salvar a su hermano menor entre las llamas. Aunque luego sufrió las lógicas consecuencias del momento de tensión y lloró desconsoladamente. Yo estaba zapado en la cama, estaba jugando, entonces de ahí estaba saliendo humo. Ahí destapé a mi hermanito y después cuando vi en el otro cuarto de mí, de mi otro hermano que está en la escuela, estaba encendiendo y ahí no manda, vine a mi tío. ¡No! Finalmente, la actuación de los bomberos no alcanzó para salvar nada de las pertenencias de esta familia. Al parecer la casilla era de madera, lo que favoreció la propagación del incendio. Vamos a hacer una pequeña pericia para ver cuál ha sido el terminal, cuál ha sido el problema de este incendio. ¿Habrían todos los menores al momento en que se produjo el mismo? Cuando llegamos nosotros ya no había nadie, nadie ha sufrido heridas. Estábamos protegiendo una casa vecina que es la que corría peligro. Y bueno, lo que logramos ahora es apagar una garrafa que estaba encendida.